¿Qué es la jubilación? Lo que yo creo, lo que yo confío y desde la dirección del Comité Municipal en estos casi tres años, nosotros hemos tenido, no enfrentamientos, pero hemos estado de frente al sol, de cara a los problemas y a las problemáticas en educación, planteando soluciones, unas veces son aceptados o no. Eso ha conllevado la no aceptación del ministerio y por eso en menos de seis, siete meses he sido cancelado y jubilado en tres ocasiones. Algo inaudito, nadie había tenido esa desdicha en República Dominicana, pero que va, nosotros lo aceitamos, eso es un nuevo reto para nosotros. Por ejemplo, ya no fue un bloqueo como aquella vez, sino una cancelación completa y ahora esta jubilación. La jubilación no cumple los cánones legales porque esta jubilación, primero, yo no la solicité, no la solicité que es un requisito. No tengo los años en servicio en el sistema, lo que tengo son 22 años y medio en el sistema y aparte de eso, no tengo la edad requerida de los 60 años. Yo lo que tengo 58 años de edad. Entonces, yo lo que veo que hay una total persecución a las ejecutorias que nosotros estamos realizando. Por eso, incluso la jubilación no llegó ahora ni siquiera al 60% que es lo que la ley dice cuando a uno lo jubilan con un 20%. Es decir, yo no me explico qué ha hecho William Hernández para que el ministerio en seis meses me haya cancelado y jubilado dos veces. Entonces, es una situación y nosotros le exigimos al Comité Ejecutivo Nacional que independientemente de los criterios contrarios que podamos tener, que respeten esto. Soy el único presidente de los 158 que hay en el país que tiene esta condición. No me voy a arrodillar, no me voy a ablandar, no voy a cegar en los esfuerzos de reclamar los derechos que por ley no consigna y que la Constitución no consagra. Por eso, es diferente, vamos a ver la situación, lo que corre y las situaciones que puedan transcurrir. Lamentablemente, nosotros tenemos que paralizar nueva vez y ya son dos provincias que van a paralizar, no solamente por los reclamos, sino la situación, el estatus mío, que es incomprensible.